Un garrotazo en la cabeza recibió a una mujer de nacionalidad venezolana a manos de una mujer en medio de un ataque de celos. Se trata de Romailín Pedroso Medina, de 25 años, quien fue sorprendida por una vecina cuando se encontraba en su residencia ubicada en el barrio San Martín, quien le reclamó airadamente un supuesto romance que sostenía con su compañero sentimental. Ella llegó a la casa como a las 10 de la noche. Me dijo que tenía que irme del barrio porque yo estaba saliendo con su marido. De repente, sacó un palo que tenía escondido y me pegó en la cabeza. Aseveró la lastimada. La agresora, luego de propinarle el golpe contundente, decidió marcharse de la vivienda y se fue para su casa. Pedroso Medina afirma que no es primera vez que recibe amenazas por parte de la fémina y luego de su recuperación se acercará hasta las autoridades competentes para colocar la respectiva denuncia, ya que teme por su vida. La lesionada fue atendida en el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde le realizaron la sutura en la zona afectada.